El presidente de Bolivia, Evo Morales, llegó el día de hoy a suelo colombiano. Esta es una visita oficial, van a abordar temas relacionados con la cooperación binacional y la presencia también en la Cumbre de las Américas. Vamos a repasar el momento en que llegaba este mandatario boliviano, quien llegó a la capital del país en horas de esta mañana. Allí fue recibido por la canciller colombiana, la anfitriona María Ángela Holguín, entre otras tantas autoridades colombianas. En esta visita programada de dos días, se espera que el presidente Evo Morales se reúna con su par, con Juan Manuel Santos, con quien discutirá además el tema de la Cumbre de las Américas. La próxima Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, que se celebrará en Cochabamba en junio, también será otro tema de conversación.